hola amigos en este vídeo te voy a mostrar cómo realizar esta banda para el cabello te muestro tiene un bonito punto muy fácil de tejer en dos agujas solamente vamos a necesitar derechos y revés para hacer este proyecto así es que si eres principiante te lo recomiendo porque será muy fácil de tejer comenzamos para este proyecto voy a utilizar unas agujas de 5 milímetros una lana puedes utilizar cualquier tipo de lana es un número 4 cada quien le va a dejar los puntos que necesite dependiendo de qué tan amplio lo requiera comienzo va a ser muy fácil voy a dejar un poco de estambre pongo a la mitad de esta manera tienen que ir enredado o acomodado el estambre esto es para principiantes meto a la mitad y por la parte de abajo hacia arriba tomó el material y regreso en el mismo sitio donde entre y aquí queda en esta primera vez dos puntos izquierda derecha y regreso por donde entre si eres principiante déjame tu comentario aquí abajo y te voy a dejar el link de cuatro técnicas para montar puntos puedes seleccionar la que más se te facilite izquierda derecha y regreso izquierda derecha y regreso y así hasta obtener la cantidad necesaria una vez montada la cantidad que necesito voy a retirar y esta primera vuelta la voy a tejer en punto revés voy a pasar la lana hacia arriba y comienzo en esta primera vez a tejer punto en revés el primer punto es la única ocasión en que vamos a tejer el primer punto las demás lo vamos a pasar sin tejer siguiente punto en punto revés siguiente punto revés siguiente punto revés siguiente y mira que fácil se va marcando aquí estos nudos que son muy característicos de el punto en revés y así hasta completar toda la vuelta se fijan qué fácil es deslizar las agujas así es que si eres principiante o estás aprendido a tejer en dos agujas esta es una técnica muy fácil para tejer una vez terminada la vuelta voy a dejar dos puntos este primer punto lo paso sin tejer el siguiente punto lo tejo en punto revés lo tejo en punto revés siguiente un derecho siguiente punto revés punto derecho punto revés punto derecho si te fijas el punto derecho se toma en la parte de atrás y se suelta el punto revés tenemos que subir el estambre hacia adelante hacia donde está nuestra aguja meto pero la mitad del punto punto si te fijas es como que tejiéramos el punto en derecho pero solo la parte de atrás aquí está el estambre tomo la parte de atrás y llevo el estambre hacia atrás un derecho solo la mitad y el revés de atrás de la parte de atrás del punto y lo llevo hacia atrás y así voy a continuar esta vuelta y así es como va quedando finalizo ya estoy por finalizar aquí realicé un derecho y corresponde tejer un punto en punto revés y los últimos dos puntos los tejo en punto revés uno y dos así es que aquí al borde por la mecánica del tejido me corresponde en esta parte tejer revés pero los dos puntos que son independientes a la mecánica del tejido se tienen que tejer en punto revés todos los finales en punto revés vamos por la siguiente vuelta primer punto paso sin tejer siguiente punto en punto revés porque estos primeros dos puntos los voy a tejer en punto revés para que se vaya marcando un borde este siguiente está en derecho y lo tejo en punto derecho este que está aquí se le nota este bordo que es característico de los puntos en revés y lo tejo en punto revés un derecho un revés un derecho un revés y así es como nos va a ir quedando ya se marcan los revés y los derechos para finalizar la vuelta aquí tengo un revés tejo un derecho un revés y los últimos dos puntos en punto revés entonces si te das cuenta me han quedado una vez más tres puntos al borde en punto revés he tejido dos vueltas de la misma manera ahora vamos a hacer el cambio primer punto paso sin tejer siguiente punto recordemos que debe de ir en revés para que me queden los dos del borde en revés y este me lo marca que está tejido en derecho aquí se alcanzan a observar como que fueran unas cadenas lo tejo en revés y este que está en revés que aquí se alcanzan a observar las dos vueltas anteriores el nudo ahora las dejo en derecho los puntos en derecho en revés los puntos en revés los tejo en derecho entonces estoy cambiando simplemente la técnica de los puntos y esto voy a repetirlo hasta terminar la vuelta este es punto derecho lo tejo en revés un derecho un revés un derecho y un revés para finalizar la vuelta revés y aquí corresponde en lo que antes me tocaba tejer en revés ahora es un derecho y los dos últimos puntos en punto revés tejo una vuelta igual a la anterior vamos a ir tejiendo dos vueltas iguales y cambio dos vueltas iguales y cambio primer punto paso sin tejer siguiente punto en punto revés el punto que sigue está tejido en revés lo respeto y tejo revés este siguiente punto es derecho y lo tejo en derecho un revés un derecho un revés un derecho revés derecho revés derecho y así hasta completar toda la vuelta y te muestro como se alcanzan a observar ya los cambios de los puntos últimos dos puntos aquí está el último derecho últimos dos puntos en punto revés y como ya hice dos vueltas igual nuevamente cambio primer punto paso sin tejer siguiente punto en punto revés siguiente punto que tejí las dos vueltas anteriores en revés aquí se alcanzan a ver los nudos ahora los tejo en derecho y esta que está en derecho ahora corresponde al punto en revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho un derecho y un revés voy a tejer de la misma manera hasta alargar alrededor de 35 centímetros te muestro en total he dejado 43 centímetros de largo va a ser para dama o para mujer voy a cerrar los puntos hay dos maneras de cerrarlo sobre todo lo explico para las que son principiantes o para los principiantes porque también los varones están mandándome sus comentarios y diciéndome que ellos también orgullosamente tejen y claro que sí es un orgullo también vamos a pasar el primer punto sin tejer y el siguiente lo tejo en punto revés y este punto que no tejí voy a tomarlo y a pasarlo por arriba del punto tejido siguiente punto lo tejo en revés y este punto anterior lo voy a pasar por arriba y esta va a ser una disminución simple siguiente punto punto revés y el punto anterior lo paso por arriba del punto revés y así se va a ir cerrando revés punto anterior por la parte de arriba y paso esta es una opción para cerrar la siguiente opción para cerrar es con el ganchillo ahorita te voy a mostrar con paso primero tiene que ser un ganchillo que sea del tamaño de la aguja que estás utilizando eso es muy importante si estamos utilizando un ganchillo perdón una aguja de 5 milímetros entonces tenemos que utilizar un ganchillo también que sea de 5 milímetros y te muestro tomo paso el punto y cierro tomo tomo una lazada lazada y cierro siguiente lazada y cierro y hay que tener una tensión normal no hay que dejar ni muy apretado ni muy flojo a la hora de hacer estos cierres porque algunas veces les comento en mi caso he cerrado un poco esta parte con el ganchillo entonces yo prefiero cerrarla con la aguja pero cuando tengo prisa si pues hago esto porque es más rápido hacerlo y ya hasta el final vamos a cerrar así tengo mi material voy a ir tomando punto por punto te muestro desde aquí y voy a ir cerrando siguiente espacio tomo el punto del lado contrario voy a cambiar la aguja porque está un poquito grande para para los espacios pero es el mismo proceso pero es el mismo proceso paso al siguiente punto tomo mi punto y del otro lado tomo la mitad de la cadena siguiente aquí te muestro cómo van quedando los puntos voy a tratar de que se alcancen a ver bien así mira estos son los puntos estos espacios que se ven aquí son los puntos y del otro lado pues ya sabemos cuál es nuestra cadena entonces tomo el punto el espacio del otro lado y cierro siguiente punto tomo el punto del otro lado y cierro punto del otro lado y cierro podemos tomar la mitad de la cadena podemos tomar el punto completo esto lo dejo a tu elección y cierro y así es como nos va a quedar ahora vamos a hacer la parte de la decoración coloco en la aguja 6 puntos 2 3 4 5 6 voy a dejarlo en 7 7 puntos voy a hacer el lazo muy simple primera vuelta la tejo en revés toda de principio a fin en punto revés siguiente vuelta en punto derecho punto derecho de principio a fin solo el primer punto no lo voy a tejer siguiente vuelta en punto revés esta es la tercera vuelta la cuarta vuelta en punto derecho la cuarta vuelta en punto derecho y así me va a ir quedando esta es la vuelta número 4 voy a completar 10 vueltas y regreso para continuar te muestro cómo ha quedado es un pedacito muy pequeño ahorita te voy a comentar cuánto es lo que le vas a dejar son en total 13 vueltas había comentado que iba a ser 10 pero al final de cuentas termina haciendo 13 vueltas son 7 centímetros de largo y comienzo con el cierre igual primer punto paso sin tejer punto revés primer punto por la parte de arriba revés revés punto anterior ahora voy a ver si se puede apreciar mejor por la parte de arriba y así hasta finalizar con estos 7 puntos voy a retirar y voy a dejar un poquito de material para con ese mismo poderlo cerrar y voy a hacer el mismo proceso que hice con el cierre aquí está acomodo primero este de esta manera y este lo pongo por la parte de arriba y por la parte de adentro y y y y y y y y finalizo perdiendo esto el estambre que ha quedado por este espacio que es la parte del revés y te muestro como ha quedado esta banda para el cabello espero que te haya gustado si te gustó comparte con tus amigos y apóyame con una manita arriba nos vemos en el siguiente video